Compañeras, compañeros, militantes, dirigentes, amigas y amigos de Morena, nos da muchísimo gusto estar el día de hoy reiniciando esta semana de gira, de recorrido por todas las entidades del país y estar hoy en este hermoso, hermosísimo estado que es Campeche. Este estado que queremos mucho, pero que también ha sido un ejemplo de cómo nuestro movimiento ha logrado crecer, consolidarse, conquistar nuevos corazones, revolucionar conciencias, que es un estado donde parecía imposible sacar al PRI y que llegó la cuarta transformación y lo logramos todas y todos juntos. Así es, hemos decidido iniciar esta labor al frente de nuestro partido, encontrándonos primero con ustedes, con toda la militancia, para poder delinear todos juntos cuáles van a ser las tareas que vamos a realizar en los próximos años, pero sobre todo esas tareas que nos permitan fortalecer y mantener el rumbo de Morena, de manera que pueda continuar siendo lo que hoy es, siendo un faro, siendo un vehículo de transformación. Para eso creamos este partido, para eso creamos este movimiento, para poder llegar al poder, a gobernar y desde esa posibilidad de decidir transformar la vida de las personas. Y eso jamás se nos puede olvidar. Hace, pues, que será dos semanas, exactamente poquito más de dos semanas, terminó el mandato del presidente más querido que ha tenido este país, ¿sí o no? Andrés Manuel López Obrador. Ese hombre, que por su perseverancia, que siguiendo sus convicciones, logró que a pesar de todas las adversidades, de todos los obstáculos que enfrentó desde un inicio, lográramos juntas y juntos millones de mujeres y hombres, juntas y juntos y desde abajo, una hazaña, que es la cuarta transformación de la vida pública de México. Parece sencillo, pero esto fue la cuarta transformación y lograrlo de manera pacífica, sin violencia, demostrando y convenciendo de que era posible, a través de procesos democráticos, lograr en las urnas lo que parecía imposible. Con el presidente López Obrador, entendimos y probamos que, claro que es posible un nuevo modelo económico. Que, si limpiamos las escaleras, como siempre lo dijo, de arriba hacia abajo, de corrupción, y si lográbamos cortar de tajo los privilegios de los altos funcionarios, íbamos a tener recursos suficientes, porque no era un problema de dinero, dinero había, sino que se lo robaban todo, que si eliminábamos la corrupción, eliminábamos los privilegios, no teníamos ni que aumentar impuestos, ni que endeudar al país y podíamos reorientar todos esos recursos al bienestar de la gente. A no crear derechos, digo, programas sociales, sino derechos sociales. Con Andrés Manuel, logramos que esos derechos fueran para todas las personas adultas mayores, para todas las personas con discapacidad, para los estudiantes de escuelas públicas, muchos de ellos de bachillerato, que salían de la escuela porque había que ayudar en la casa y que gracias a la beca hoy pueden seguir estudiando. Para jóvenes sin alternativas, que solamente les llamaban ninis, los rectores de las grandes universidades, pero jamás se ocuparon de ellos. Para los campesinos, para las campesinas, para los pescadores, todo ese recurso se reorientó en dignificar la vida de los que menos tienen. Pero también demostró y nos probó otras cosas. Por ejemplo, que era posible aumentar el salario. ¿Qué no nos dijeron durante décadas? Que más nos valía mantenernos con salarios bajos porque iba a generar una crisis económica, que iba a generar la inflación y el fantasma de la inflación, que iba a generar un disturbio en el mercado laboral y íbamos a perder empleos, que no se podía aumentar el salario mínimo. ¿Y quiénes defendieron esa tesis? Pues aquellos que apostaban a que, insistentemente, a que fuéramos un país de salarios de hambre. Porque cuando llegamos, cuando el presidente llegó al gobierno, nomás les recuerdo, el salario mínimo estaba en 87 pesos al día. ¿Qué alcanza con 87 pesos diarios de una mujer, un hombre que trabaja jornada completa? Ese era el camino que llevaba nuestro país. Y Andrés Manuel nos demostró que nada de eso. Que se podía incrementar el salario mínimo, que se podía incrementar el salario promedio y que lejos de generar una crisis, eso iba a reactivar la economía. Y eso generó no solamente que duplicara el salario mínimo, sino que triplicara el salario mínimo en la frontera norte sin ningún efecto negativo. El presidente también nos demostró otra cosa, que es muy importante para todos los gobiernos. Que si se administran bien los recursos, y se tiene método, estrategia, pero sobre todo, se actúa con honestidad, alcanzan los recursos públicos para invertir en el desarrollo. Que no tenemos que estar a expensas de las empresas, dándoles todos los contratos y dándoles todas las concesiones. Que hay dinero suficiente para invertir en trenes, en puertos, aeropuertos, refinerías, sistemas de riego, presas, plantas de generación eléctrica, universidades, parques, hidroeléctricas, carreteras, caminos rurales, y un enorme etcétera. En seis años el presidente logró lo que nunca se había pensado, que es voltear a ver al sureste del país, todo dirigido al norte, siempre el desarrollo del norte, carreteras en el norte, gas, hidroeléctricas, todo dirigido al norte. Y por primera vez el sureste tuvo la oportunidad de florecer, de ser la prioridad. Y por supuesto que en esto Campeche fue parte fundamental. Y diría una cosa más, que parece fácil, pero que es profunda, que nos demostró que cuando se actúa con rectitud y con honestidad y se tiene autoridad moral, pues no hay campaña de desprestigio que funcione, ni siquiera la que viene del extranjero, porque sí se acuerdan que estuvieron duro y dale los supuestos periódicos más prestigiosos de nuestros vecinos, dale y dale y dale. Y todo el dinero que se metió en una campaña en su contra, que no logró debilitar el respaldo y el amor del pueblo. Pero quizá lo más importante que nos dejó y nos enseñó el presidente es el enorme orgullo, sí o no, de ser mexicanos, de nuestros orígenes y de nuestras culturas milenarias, que con todo respeto ya quisieran en otros países del mundo. Todo ese legado, él lo llamó humanismo mexicano y es el que nos toca a todas y a todos nosotros cuidar y proteger, porque ese legado es nuestra esencia, es nuestra razón de ser, es nuestra guía, es nuestra luz, es nuestro camino. Entonces, ahora que el presidente se fue a Palenque a su merecido descanso y a seguir luchando, pero ahora desde la escritura, pues se cierra una etapa histórica en la que todas y todos nosotros habremos de sentir siempre el enorme privilegio y orgullo de haber acompañado. Pero para nuestra fortuna, y aquí lo decía bien el presidente, porque también en esto se requiere suerte, inició otra etapa, también histórica, el segundo piso de la cuarta transformación, de la mano ni más ni menos que de la primera presidenta de nuestra patria, la doctora Claudia Shemba, un pardo, y tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de esta posibilidad. ¡Presidenta! 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 El pueblo de México salió a votar de manera libre, de manera contundente, y lo hizo por una luchadora social, una fundadora de nuestro movimiento, Siento una mujer extraordinaria que es científica, que es madre, que es abuela, que es dirigente política, que es también y fue una gobernante excepcional al frente de la Ciudad de México, una mujer de convicciones, pero quizá lo más importante es que se trata de una mujer honesta y con buenos sentimientos. Y eso nos da a todos una enorme confianza y alegría. Así que hoy, desde Morena, desde nuestro partido, nos toca la tarea de acompañarla y de respaldarla, de estar a la altura del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y por eso venimos aquí, para hablar con ustedes y para decirles, necesitamos reorganizarnos, necesitamos delinear claramente cuáles van a ser nuestras prioridades y nuestras acciones. Así que lo que venimos a proponerles es regresar al origen con el método con el que construimos este inmenso y hoy imparable movimiento. ¿Qué significa volver al origen y al método original que utilizamos? Primero, que todos nos pongamos a trabajar de manera unida para, desde diciembre, iniciar con la conformación de todos los comités seccionales que existan en nuestro país. Todos los comités seccionales de Campeche. Lo haremos a través de convocatorias públicas abiertas, que permitan que cualquier mujer u hombre que desee conformar parte de nuestro movimiento, se pueda sentir con la libertad y con el entusiasmo de hacerlo, de participar de manera activa dentro de sus comités, sin ningún tipo de sectarismo, sin ningún tipo de derecho de admisión. Vamos a fortalecer a Morena desde abajo. A ver, les pregunto a los que están aquí, ¿se acuerdan ustedes cómo conformamos los comités de protagonistas del cambio verdadero? ¿Les tocó a algunos de ustedes? ¿O cómo cuando iniciamos Morena, cómo iniciamos? A través de formar los comités seccionales de Morena, ¿sí o no? Bueno, pues precisamente se trata de regresar a esa tarea y regresar también a difundir y distribuir el periódico Regeneración. Así es, ese instrumento que nos ayudó muchísimo a poder llegar a todos los rincones de Campeche y a todos los rincones del país, rompiendo con los sesgos informativos, con la enorme manipulación de información que está en todos los medios, las campañas masivas de noticias falsas, teníamos el Regeneración y a través de él informábamos y podíamos mantener ese contacto con la ciudadanía. Eso regresaremos a hacer a través de los comités y a través de todas y todos nosotros. También iniciaremos una campaña masiva de afiliación y de credencialización. No podemos perder de vista que en la pasada elección, como coalición, obtuvimos 36 millones de votos. 36 millones de mujeres y hombres confían y votaron por nuestro proyecto. 27 millones si hablamos solamente de Morena. Así que la tarea es que no podemos seguir siendo un partido chiquito cuando tenemos la posibilidad de invitar a todas estas mexicanas, mexicanos, mujeres y hombres a ser parte de nuestro movimiento. Los vamos a afiliar y a todos les vamos a dar esa credencial que muchos de nosotros tenemos de cuando era el gobierno legítimo o después de Morena y que nos hace sentir esa pertenencia, ese estado de apropiación de Morena. Como aquí lo expresó también ya la secretaria Carolina Rangel, una de nuestras tareas también estará encaminada en garantizar y cuidar que los gobiernos emanados de nuestro movimiento nunca se alejen del pueblo. Que no se alejen de los principios de honestidad, de cercanía con la ciudadanía y con el pueblo de México. Y por eso es que vamos a invitar, como ya estamos invitando, a gobernadores, a presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados locales, federales, senadores, todas las autoridades surgidas de nuestro movimiento para que puedan firmar y comprometerse con este decálogo de 10 puntos que ya fue aprobado en este momento por esta asamblea. Pero no se trata solamente de que lo firmen, sino que también todos estemos vigilantes y estemos en esas exigencias, en el entendido de que ganar por las siglas de Morena no es un asunto nada más de siglas, somos un proyecto de país, un proyecto de municipio, un proyecto de estado, somos un proyecto de gobierno. Y por eso a nuestras autoridades, pues la idea es también darles ese seguimiento. Finalmente, el día de hoy, les entregamos un librillo de los 100 postulados de un o una morenista. ¿Es así? ¿Se los entregaron o no? A verlo. Ah, bueno. Este decálogo de principios, así es, y ese es uno de los principios de este decálogo. Este decálogo nos permite a todos identificarnos, cuidarnos, pero ¿en dónde? En la vida, en la lucha, en el movimiento, en la política, en el ejercicio del gobierno y la economía. Es un documento para todas y todos los que pertenecemos a Morena, que nos va a permitir ser una guía. Si a ustedes se acuerdan de la constitución moral, que siendo Andrés Manuel López Obrador candidato a presidente en el 18, se presentó, que era una guía ética y moral. Pues este es el antecedente y hoy vamos a tener estos postulados morenistas. La convocatoria es que todas y todos ustedes lo puedan firmar. Si pueden ver hasta atrás de este librillo, ahí pueden poner su nombre y pueden poner su firma y con esa firma y ese nombre pueden comprometerse a este cumplimiento. También les entregaron, entiendo, a cada uno de ustedes una papeleta en donde pueden escribir las propuestas que le hacen al Comité Ejecutivo Nacional para poder fortalecer a nuestro movimiento. Así que estas propuestas las vamos a recopilar, las vamos a procesar y las vamos a echar a andar. Hoy, compañeras y compañeros, estamos viviendo tiempos muy importantes y no todos tenemos que estar de acuerdo. La compañera, por ejemplo, no está de acuerdo en la reforma judicial y es válido. Y nosotros respetamos la posición de todas y de todos. No, 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 no. En este movimiento somos plurales. Algo que es extraordinario de morena es la pluralidad. ¿Por qué? Porque podemos tener visiones distintas. Pero algo que es muy importante es que a todas y a todos los que pertenecemos a este movimiento nos une el deseo de hacer este país un país más justo, más igualitario, con menos desigualdad, con menos pobreza, sin corrupción, con oportunidades para todas y para todos. A nosotros nos tocó, y aquí hay que decirlo, porque hay que decir cuáles son las razones por las cuales consideramos fundamental una reforma profunda al Poder Judicial. Al presidente López Obrador le tocó enfrentar, y no al presidente, al pueblo de México, nos tocó enfrentar y constatar que el Poder Judicial, igual que los otros poderes, porque, a ver, en el Ejecutivo había corrupción, en el Legislativo había corrupción, y no me digan que en el Poder Judicial no había corrupción. Ese fue el problema. Nosotros lo que planteamos es que no haya privilegios, que no haya corrupción. Y una cosa más, a este movimiento lo impulsa y siempre lo ha impulsado un profundo deseo democrático. Nosotros creemos en la democracia, y la democracia es la decisión del pueblo, que el pueblo pueda salir y decidir, así como decide quién es su presidente, como decide quién es su gobernador o su gobernadora, como decide quién es su presidente municipal, también que el pueblo pueda decidir quiénes son sus jueces, sus magistrados y sus ministros. Y eso no es contra nadie, no es personal. Es un profundo deseo democrático de democratizar todo, porque nosotros representamos la transformación, y es la transformación, no podemos decir, pues la transformación de este pedacito de país, pero de esto no. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido planteando, y también hay que decirlo, es una decisión del pueblo de México. Nadie, nosotros y la hoy presidenta de México, fue a todas las plazas públicas a plantear cuáles iban a ser las propuestas, y le dijo al pueblo de México, si nosotros logramos tener dos terceras partes, vamos a poder reformar la Constitución. ¿Y para qué queremos reformar la Constitución? Para reformar al Poder Judicial, profundamente. Y el pueblo de México acudió a las urnas, respaldó esa propuesta que hoy se está llevando a cabo. ¡Sin século! 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 Y el pueblo de Hashemba, aún antes de irse, digamos, de tomar una pausa, porque tomó, puso en pausa, digamos, su militancia al partido, como también lo hizo el presidente López Obrador, porque ahora, siendo presidenta, pues debe gobernar para todas y para todos, y partido, como lo dice bien su nombre, es una parte. Cuando se puso esta, digamos, cuando decidió, o más bien ya estaba por entrar en el último Congreso Nacional, dejó algunas recomendaciones que yo les quiero compartir. El primero que tiene que ver con esto de la reforma es nunca dejar de ser un partido movimiento. Nosotros tenemos que tener claro que, claro que tenemos que estar listos para seguir creciendo, ganando elecciones, pero también que creamos Morena para defender distintas luchas, distintas causas justas, por lo que necesitamos un partido que esté siempre activo, vivo, que pueda siempre ser un ejemplo para poder informar, reactivarse. Por ejemplo, esto, ¿qué pasa con la reforma judicial? Pues necesitamos de todas y todos y de un partido vivo que esté informando qué es lo que está sucediendo, para que no sean los medios de comunicación y no sean los que acaben manipulando las circunstancias. Entonces, mantenernos como un partido movimiento. También nos sugirió privilegiar la unidad, que todas y todos entendamos que no se puede excluir a nadie, que todos somos valiosos en este movimiento, que todos valemos la pena y que todos debemos respetarnos y actuar con hermandad y compañerismo, que no hay cabida para divisiones, que las divisiones y los pleitos están afuera, es con los contrarios, que aquí adentro debe de haber unidad y compañerismo. También nos dijo no ser un partido de Estado. El gobierno es el gobierno y el partido es el partido. El partido debe actuar con independencia y asumir su responsabilidad, respaldando a nuestros gobernadores, a nuestra gobernadora de Campeche, por ejemplo, nuestra querida Laida. Claro que el partido debe respaldar a nuestra gobernadora. Y respaldar, por supuesto, a nuestra presidenta. Para eso está también el partido activo. Y finalmente, otra de las recomendaciones que nos hizo es garantizar que los candidatos y las candidatas sean decididos por el pueblo a través de las encuestas. Tenemos una tarea fundamental para dar mayor transparencia, eficacia al método, para que realmente se pueda seleccionar con toda transparencia quienes son los mejores perfiles hacia adelante. Este método, la verdad, es que nos ha permitido crecer y mantener nuestra unidad. Así que debemos fortalecerlo y debemos respetarlo. Estas cuatro recomendaciones hoy las retomamos, las hacemos nuestras y les decimos a todos, vamos juntos sobre ese plan. Ya me despido de ustedes, pero antes de despedirme, quiero compartirles el último párrafo, aunque deberían de todas y todos ustedes leer el mensaje completo, porque es un mensaje extraordinario, del mensaje que nos dirigió el presidente López Obrador antes de irse a todos los morenistas y las morenistas. El último párrafo dice así, Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos a caminar juntos. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hicimos historia y con la presidenta Claudia Sheinbaum la seguiremos haciendo. Así como es y siempre va a ser un honor estar con Obrador, en este tiempo, tiempo de mujeres, decimos, es un honor estar con Claudia hoy. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Campeche! ¡Que viva México! Muchas gracias.